En medio de un aparente hurto fue asesinado de varias puñaladas Tobaldo Rodríguez Navarro, de 63 años, en el barrio Bello Horizonte de Valledupar. Con este reciente suceso en la capital del Cesar, asciende a 61 el número de homicidios. Este crimen ocurrió sobre las 7 y 20 de la noche de este miércoles en la Manzana 19, casa 19 del barrio Bello Horizonte de Valledupar. Según la información oficial de la Policía Nacional, Tobaldo Rodríguez Navarro, de 59 años, registra una herida con arma blanca en el emitoras izquierdo, otra lesión en el abdomen y una en el brazo derecho. Por lo anterior fue trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada de esta ciudad, en donde los galenos confirmaron su fallecimiento. Los móviles y autores de este caso están siendo investigados por las autoridades. Asimismo, indicaron que el hoy fallecido registraba anotaciones en el sistema penal oral acusatorio SPOA por el delito de lesiones personales en el año 2013 y usos de documento falso. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.